¡Suscríbete al canal! Vale, exploramos lo primero Hay que abrir aquí, hay que abrir camino, ¿eh? Hay que abrir camino para que mis arqueros me den un poquito de panochita ¡Eh! Vagabundos, leprosos, asquerosos ¡Uh! Cofrecito, ¿no veis? ¿Gemas? ¡Uh! Bueno, bastante pasta, ¿eh? Este es el bufo de los constructores, ¿no? Vale, hay un portal Un cofre de gemas ¡Qué rico! Tres gemas Pues este portal habrá que tirarlo cuanto antes, ¿eh? De hecho, creo que lo voy a tirar ya Me caliento Ah, no tengo para llamar a las tropas, ¿no? Tengo que avanzar un poco, creo Vale, pues habrá que quitar por aquí... Árboles Hay que crear campos de cultivo, ¿eh? Hay que abrir esto, gente Hay que empezar a abrir aquí, ¿eh? ¡Ah, sí que puedo! Pues vamos, ¿no? Vamos, ¿no? ¡Vamos para allá! Me caliento, ¿eh? Vamos a tumbar ya ese portal Fuera No lo quiero Esto aquí Bueno, luego sigo Que tengo que supervisar esto Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí, ¿no? Vale Cómate una rata Qué rico ¿Estáis curados? Sí, ¿no? ¿Tú? Vale Estáis a tope Vale Rápido, gente Rápido Esto es rápido, ¿eh? Esto hay que hacerlo rápido Joder, lo que come el hipogrifo, tú No se cansa ¡Fua! ¡Guapo! Buah, como lo bajan de rápido, ¿eh? El portal Madre mía, como lo smurfean Ya estaría Eh, se va yendo hacia atrás Vaya pro Eh... No tengo dinero para eso Vale Esperemos un poquito más A ver qué más hay por aquí La, 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 la Corre más rápido en hierba, ¿no? Cofrecito de dinero, ¿vale? De prosos ¿Muelle? Mierda Joder, teníamos un cofre de gemas ahí Putada Vale, viene peña, ¿eh? Viene peña y tengo una mierda de muralla Hostia, le he liado Igual tiene que haber levantado la muralla, ¿eh? ¿Has comido? No, se lo he cancelado Vale Tengo una mierda de muralla Eso es lo que tengo Una mierda de muralla Cuatro pinchos más clavados Esto no puedo levantarlo aún Vale, pero esto sí Constructores ¿Cuál es vuestro oficio? Perdón Perdón Se me va la olla Vale, el faro Lo que hace es Mantener el barco intacto ¿Vale? Cuando vuelves a la isla Eso que hace el faro Para que no se encalle, ¿no? Para que no se reviente Otra de las rocas ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Ah! Ese no es No es el bufo de constructores Es el bufo de las murallas Lo que hace es que las murallas Sean más fuertes, ¿no? Ah, amigo Esto les va a caer Una follada ¿Qué pasa, cracks? Buenas tardes Toma Igual me cae a mí Igual me cae a mí Asquerosos Me robaron dinero Y un arco Bueno Podría ser peor, ¿no? ¿Qué hace, gerio? ¿Me han robado algo más? No, no Vale, tengo muchos desempleados Aquí ¿Dinero? ¡Nada! ¡No hay dinero! ¡Dinero! No tenéis nada ¡Bobos! Eh, hay un arco aquí Hay un arco aquí tirado Vale, pues hay que tirar esto También Y no tengo más dinero, ¿eh? Vale, suéltalo Vale, con estos dos árboles fuera Van a crecer Más hierbajos De conejos, ¿vale? Y eso Viene bien Vale, estupendo Es el buffo de las murallas Para que sean más fuertes Vale No es el de los constructores ¿Hay buffo de constructores? Ya lo averiguaremos ¿Qué pasa, Leprochan? No tengo dinero Qué bonito el fondo, ¿no? ¡Hostias! ¡Buah! Me he hinchado Bueno, el problema de las gemas Es que me quita espacio Para el dinero, creo Pero bueno, me acabo de hinchar ¡Uh! Otro portal ¿Qué es esto? ¡Oh! Un caballo de guerra ¿No? Ahora puede llevarme el caballo ¿Verdad? ¡Hostias! El caballo de guerra Vale, vuelve ¡Vuelve! ¡Hostias! La he liado La acabo de liar Acababa de... Podría haber perdido La partida aquí Ahí podría haber perdido La partida, ¿eh? Vale, el caballo de guerra No sé qué hace O sea, el caballo no muerto Ese, no sé qué hace Aquí creo que hay dos monturas Aquí en esta isla Creo que hay dos monturas, ¿eh? La nariz Igual es el caballo este Y el oso, puede ser Con el oso creo que puedes pegar A los enemigos A los enemigos Creo Corregidme Joder, no tengo nada de dinero Tío Necesito economía Ey ¿Tenéis algo? Vale ¿Tenéis algo de dinero? ¿Dinero? Bueno Un poquito Gracias, loco Vale, hay gente desempleada, ¿eh? ¿Tenéis algo? Vale Hay que lim... ¡Uh! Tengo un montón de gente Por aquí, ¿eh? Vale Viene gente mala Atentos, ¿eh? Toma Está guapo el hipogrifo Creo que está guapo el hipogrifo Porque aguanta... Corre mucho, ¿eh? O sea, aguanta muchísimo corriendo Es lo que más me gusta Vale Estoy que mejorarlo cuanto antes No, espérate Mejor el campamento, ¿no? Mejor el campamento No Me he gastado un dinero en vano, tío Vale Hay que tumbar árboles Por la izquierda Bastantes árboles Vamos a tumbar árboles Pim, pam Vale Vamos a tumbar todo esto Día 33 Tengo que tumbar todo esto Aunque tumbe esto Da igual Necesito aquí cosechas Necesito hierbajos Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas Sin oficio Vale, pues voy a pillar un constructor Vamos a trabajar Vamos a trabajar, venga Ups Levantemos ahí Me da pena tumbar esto Pero bueno Hay que hacerlo Vale, antes de nada Cuando se vaya Cuando se vaya al fondo Ya podré darle a esto ¿No? Vale Esto Trabajar un Trabajad, coño Necesito sacar conejitos No voy a expandirme más No voy a expandirme más ¿Vale? Hasta aquí O sea, quiero tumbar todos estos bosques ¿Eh? ¿Qué es eso a la izquierda? No vayáis Por favor Lo de atrás Puede avanzar rápido Ahora Gracias Vale ¿Qué es esto? Otro señor ¿Ese señor ahora qué hace? Es un chef ¿Y qué hace este hombre? Vale, rápido Que creo que viene peña, ¿no? Sí Vale, corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corred, coño Vale, esto hay que levantarlo Ay, no me da dinero ¡No! ¿Lo he perdido, el panadero? Bueno, panadero, chef No sé qué es exactamente ¿Lo he perdido? ¿Lo he perdido? Se lo han llevado, tío No me digas que lo he perdido, ¿eh? Me va a hacer sentir muy mal eso Qué putada, tío ¿Dinero? Carier Vale Vale, antes de... ¡Joder! Me equivoco Antes de más oficios Mejoremos ¿He perdido a ese hombre para siempre? Decidme que no Decidme que vuelve a aparecer Por favor Realmente no sé qué hace Pero... Me va a dar mucha pena Haberle perdido Ven Párate aquí Un gobernante sabio Aprevisiona bien sus arcas Ah, esto ya... Joder, esto ya lo hice Ya está, ¿no? Que sí, coño Que sí, bobo Ya está Que sí, que sí Que ya está Gracias Ven, párate aquí Hermano, ya lo hice Déjame vivir Vale, ya se fue Qué pesado, coño ¿No puedo mejorar esto ahora? No No puedo, ¿no? No Vale, pues... ¿Dónde hay que atacar? Esto hay que levantarlo O sea que he perdido las gemas ya, ¿no? Las gemas del chef O el panadero O lo que sea eso, tío Lo he perdido Eh No me digas que lo he perdido Otro caballo ¿Qué caballo es este? No, pero no voy a pillarlo aún, ¿eh? Mierda Mierda, viene peña Te pillan, bobo Te pillan Oigo Le pillan, ¿no? Toma Vale Protegiendo aquí a mis colegas, ¿eh? Ah En serio No puedo No puedo vivir pensando que he perdido esto, ¿eh? Me duele mucho en el alma Eh Corre Corre Corre, por favor Gracias Me equivoco un montón, tío Ups Vale Porque disparan en volea Y no disparan recto, tío Bueno Son igual de certeros, está bien Vale Se me mejora automáticamente torres y murallas Vale, bien Ese tío te da siempre un porcentaje, ¿no? De las cosas que él tiene De las cosas De la cantidad de dinero que tiene, ¿no? Venga a trabajar, coño Vamos a levantar un poco más los muros, ¿no? Aquí Esta granja me viene muy bien, tío Hay que atacar a este lado ya Ven ¿Qué quieres? Ay, por favor Que vaya a dónde Ah, que vaya para allá No te va a esperar Tengo curiosidad por este caballo, ¿eh? Pero quiero construir antes la... ¿Dónde dejar la... Coño ¿Dónde dejar las monturas? Vale Se ha ido a tomar por culo, ¿no? Vale Ahí vienen Son pocos, ¿eh? No tengo más carqueros y más caballeros Solo tengo uno Bueno, pero yo creo que es suficiente para romper esto, ¿no? Es más que suficiente para romper ese portal, yo creo Tienen el daño aumentado todavía, ¿verdad? Hola Me ha soltado dinero El tío tanquea como un machote Míralo Lo que aguanta, eh Lo que aguanta es un bestia Es un crack Es un puto animal Vale, ¿qué más hay por aquí? Otro portal Joder, esta isla es grande, eh Vale, esta isla es grande Esta isla es grande, tío Y el de aquí no está ya Joder Me va a oler mucho con el alma haber perdido eso Que no sé qué es o qué hace, pero Van a atacar por este lado, eh Bien, ya tengo de estos Vale Ya tengo cuatro granjeros Solo tendré que construir una granjita en algún lado Ya estaría, ¿no? Ah, me falta dinero ¿Tenéis dinero? Vale, una de piedra, ¿no? Aquí tengo una granjita Pero tendría que levantar una muralla aquí Y perder estos campos No me preocupa mucho tampoco Puedo levantar aquí conejitos Hay mucho campo aquí, eh Hay mucho campo aquí Damos prisa, eh Que posiblemente vengan los monstruos, ¿no? Y de hecho creo que viene Oleatocha, ¿no? Tiene que ser noche de sangre cuando rompes un portal No viene nadie Me quedan dos Echadlo todo abajo Todos los árboles abajo Let's go Eso es Día 36, ¿no? Esto está muerto, tío Eso está todo muerto, tío Está todo muerto, eh Eh... Tengo que levantar aquí, eh Una muralla Tengo que levantar aquí Joder, bastante lejos la muralla, eh Voy a perder todos estos campos Pero bueno, no importa Chicos, ¿qué quieres? A ver Eres muy pesado, eh Párate aquí Vamos a seguir con esto Pero que no tengo más Que te he dado todo lo que tengo Que no puedo dar más ¿Está bugueado o algo? Déjame en paz, ¿no? Vale ¿Y vosotros qué? Ole Vale Vale, esto Todo esto es fuera también A ver Leprosos Vale A trabajar, venga Vale Ya construiremos eso No pasa nada Voy a tener que echar Todo esto abajo, eh Todos estos conejos Me duele perderlos Pero estoy que Aquí Estoy que levantarlo, eh Otro constructor Vamos a trabajar A trabajar ¿Dónde puedo levantar otra muralla? Tumbando todos estos árboles, ¿no? Por aquí no había otros lepros Mierda Fuera, fuera, fuera Corred Corred Para atrás Venga Lo que eres bloqueado El séptimo día Bueno Pues podríamos ir a atacar, ¿no? O mejor me espero a tener Más soldados ¿Puedo mejorar esto? No me da el dinero, ¿verdad? No Me faltan pocas Lanceros Pues mira Tú que estás sin oficio Un par de lanceros No está mal Otro más por ahí Que no tiene trabajo Así pescan Y me dan cositas, ¿no? Mira vosotros Ahí está A trabajar, ¿no? Perfecto Perfecto No, he perdido Es que me duele en el pecho, ¿eh? Me duele mucho Vale, esto hay que mejorarlo, ¿eh? Esto hay que tirarlo Todo esto fuera Uy, el ciervo Uy, el ciervo Pobrecito Toma Vale, todo esto fuera Qué grande esta zona, ¿no? O sea, es como muy inútil esta zona Esto que es, una torreta, ¿no? Vale Tengo ahí Granjero sin hacer nada, loco Vale Perfecto Levantamos el último nivel de esto Bueno Bueno, el último nivel por ahora Vale, ahí Vale Ok, tengo capitanes Ahora necesito más arqueros Necesito mucho más arqueros Mierda Necesito gente, ¿eh? Mejora de eso, por favor Porque se va Coño Mierda La cagué Vale Que bueno es el hipogrifo para esto, ¿eh? Para arreglar las cagadas Mira conejitos Hay un montón de conejitos aquí Vale Vale, pero construir Terminaste de construir eso, ¿no? Aquí no hacen falta más Más de estos Vale Aquí tengo un montón de tropas Tres tropas Calentada, ¿no? Pues vamos Tres tropas Me da igual Para adelante Vamos para allá Vale Esto sería bien construirlo Vale Me gustaría llevarme El caballo de guerra, ¿eh? El hipogrifo corre más rápido En llanura Por lo que acabo de ver Loco El cabronazo Suelta eso Le ha quitado la moneda al colega ¿Sabes? Vamos a limpiar esta isla, gente Vale Vamos a limpiar esta isla Igual me he calentado Enviando aquí tres tropas ¿Sabes? Bueno Lo voy a tirar rapidísimo Vale 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 ¿Mis tropas? ¿Piensan llegar algún día? Aquí vienen Lo que tanquean, ¿eh? ¿Y esos arqueros? Están curados Vale ¿Qué ha pasado? ¿Han tumbado a un caballero? ¿Y los otros han desertado? ¿What? Pero loco Si le estoy cura ¿What? Si le estoy curando Pues si ha pasado eso Me han tumbado un caballero Pero loco He soltado dinero Para que se curase No lo he entendido Eso O sea He mandado aquí A tres caballeros Y me han tumbado a dos ¿Por qué? Cúrate Cúrate, toma Le suda la polla No se cura Vale Otro portal fuera De hecho Lo voy a levantar Un momento Vale Qué guapo el caballo este Me lo llevo, tío Debería guardar el hipogrifo Ah, pero si lo dejo Ah, espera un momento Es verdad Lo puedo dejar por aquí Y luego vuelven No me da el dinero Fuck Vale, pues esto es el Ah, esto es el muelle ya Vale Creo que la montura Vuelve sola Porque me pasó Con el alce, creo Que volvió solo A la Al sitio, vamos Vale, pues solo me queda El muelle Y por la izquierda Había otro portal No, imagino que estará La montaña Para la izquierda Hay que destruirla también No, suelta eso Eso es cuando salga Aquí el colega Si es que sale Ahí me voy a construir El portal Let's go Bien hecho Me extraña porque hay Una muralla Ahí tan Tan lejos De todo ¿No? Peor utilizar el portal Para volver Pero bueno Mira, así saco Un par de leprosos Vale, estupendo Un par de leprosillos ¿Dinero? Vale Correcto Eh... Arqueros Arqueros Vale Te necesito Párate aquí Si esto ya lo sé No sé Sacrifico la granja Por la... Por la cuadrilla Cuadra No sé cómo llamarlo Tío ¿Establo? Mejor dicho Puede ser Se quedan sin trabajo Los pobrecillos Vale Ahora puedo buscar Los caballos que me dejé Aquí hay gente Sin trabajo Un montón Vale Este caballo ¿Qué hace? No parece que haga nada ¿Qué tiene de especial Este caballo Chicos Igual no se cansa nunca No corre rápido Por ningún lado Ahora corre rápido En ciudad Mira el hipogrifo Qué lindo Ah pues sí que sigue brotando granja Aquí Yo pensé que no Eh Está el mismo de más monturas El alce también También está el alce Vale Vale Qué guay Me ha hecho mucha alegría Eso Vale Ahí tenéis oficio Unos cuantos Venga a trabajar Venga a trabajar coño Voy a buscarle otro caballo Este no sé qué hace No parece que haga nada A ver Alguara Alguara este caballo ¿Qué? Puta idea Porque lo veo lento Igual puede comer en cualquier lado A ver No Por favor que me dé tiempo A llegar al caballo Por favor Este está huyendo ¿Vienen bichos? No Joder Ay coño Que hay varios Joder No me da tiempo De llegar al caballo Tío Muertos cabrón Quería llegar Al caballo De guerra Chata Corre Bobo Gracias ¿Te pillan o qué? Nah No te pillan Coño Esto debería mejorarlo ¿No? Esto da toda la pena Vale XL Esos 40 Míralo Mira el caballo Viene solo Viene solo Vale Pues yo quiero el caballo De guerra Debe estar bastante OP Aunque me gusta mucho El hipogrifo Me gusta mucho Lo de empujar A los enemigos Tío Vale Ida a romper A la derecha ¿Vale? Venga Id solos Eso a la polla Se las pueden apañar Solos ¿Verdad? Gracias Esta muralla Hay que levantarla Da todo asco ¿Eh? Yo pensaba Que si lo transformas En establo Perdías la granja Pero no Que guay Me gusta Me alegra Me he equivocado Me gusta equivocarme Vale Aquí hay gente Sin oficio Ninguno Esto es la catapulta ¿Eh? Esto es la catapulta Podríamos ir también A romperlo De la izquierda Y todos No me quiero ocupar Yo de nada O sea Trabajad Este juego En cooperativo Tiene que estar Muy guapo Tío Uno para cada lado ¿Sabes? Me encantaría Jugarlo en cooperativo Joder cuánto dinero El caballo de guerra No ¿Dónde está? Aquí Vale ¿Y este que tiene de especial? ¿Qué es eso? Ah Los motiva ¿No? ¿Y cada cuánto puedo hacer eso? Hostia Tarda mucho en comer Los motiva para la guerra ¿No? Ahora puedo volver a usarlo ¿Verdad? Está guapo Está guapo ¿Eh? Pero prefiero el hipogrifo Tío Bueno Habrá que probar El buffo este Esto hay que levantarlo ¿Eh? ¿Mis tropas? Lo han reventado A ver Eso les buffa ¿No? Así que tarda mucho en comer Mira un cofrecito Buah Este portal Lo habrán reventado En segundos Por aquí tiene que estar La monta Sí, aquí está la montaña Pero está cerrada Está cerrada ¿No? O esta montaña se abre ¿Está cerrada? ¿Está destruida? ¿Se abre? ¿O...? Es de noche Esta no tiene pinta De abrirse ¿No? Esta montaña No tengo ni idea A ver Si me puede Si me deja Enviar más tropas A la izquierda Es porque se puede romper esto Si no me deja enviar Es porque ya hemos roto Todo por la izquierda Y podría construir Estos portales Tranquilamente ¿No? Vamos a mandar las tropas Para la derecha Y utilizamos el buffo A ver cómo es Vale 41 Se ha cansado No me hace muchas gracias El caballo este O sea El buffo igual está OP Pero Gente Entonces no puedo recuperar esto ¿No? No puedo recuperar A esta persona F Vale Me gusta más Mi hipogrifo Me gusta mucho más El hipogrifo Venga a trabajar Todo el mundo Coño Vale Ya tienes oficio Tengo que levantarlo Que asco de empalizada Coño Vale 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 Dinero Ahí Eso 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 Dios Que diarrea De monedas Vale Tengo muchos arqueros Aquí Esta muralla La voy a levantar Porque me da todo el asco Esa muralla Me da todo el asco Venga Algazanes A trabajar Tengo un montón De arqueros Pero un montón Muchísimos Mira todos los arqueros Mira todos los que tengo Mira todos los que tengo Esa diarrea De dinero Que rico Que rico la diarrea Que asco Vale Pues nada En cuanto se haga de día A la izquierda Hemos terminado Ah espérate No he comprobado Si me dejaba enviar tropas A la izquierda No lo he comprobado No lo he comprobado Eh Vienen tropas Por aquí también Vale Si Si me deja Pues vamos a coger El caballo de guerra Y vamos a reventar Para allá Vamos a reventar Esa montaña ¿Dónde estás? Aquí estás Me he equivocado Pero sin querer Y vamos con ellos Espera Come Vale Más para allá ¿Estáis curados? ¿Todos? Luego no me vengáis Muriendo de un golpe Eh Hijos de puta Vale Vamos a reventar Esa montaña Coño Suelta Como Ladrón Que bonitos Son los portales ¿Verdad? Son súper bonitos Come aquí Anda Come aquí Qué bonito Qué bonito este paisaje Este juego es precioso El pixel art de este juego Es precioso Vale Después de la montaña Atacaremos la derecha Y nos iremos ya de la isla Ya no hay nada que hacer aquí Hemos perdido al chef O al panadero O al pastelero Lo que cojones sea ese tío Lo hemos perdido Y no sé si se puede recuperar Igual no Y no sé ni siquiera Qué hacía Igual alimentaba Las tropas Y luchaban más fuertes Yo qué sé Tío La verdad que no tengo ni idea A ver 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 Pegarán más fuerte Y estoy en pasto O sea que puedo Vamos Ah pero en pasto da igual Porque no afecta El tiempo de carga Del hechizo Otra montaña Destruida ¿No? Ahora sale la piedra He destruido dos ya Con esta He destruido la de la primera isla No, no Ah me falta la de la Sí La primera está destruida Tercera también Me falta la de la segunda isla La del perro La isla del perro Vale Esto ya está hecho ¿No? Esto ya está hecho Vale Pues nada chicos Luego atacamos la derecha Encendemos el faro Y nos vamos Ya no hay nada que hacer aquí Buena run La verdad Muy buena run Diarrea de dinero No me cabe tanto dinero, coño, no me cabe ¡Se me cae! Que se levanta de esta muralla, tío Se me cae el dinero, es que se me cae Bueno, el buffo ese es un poco mee también, ¿no? Levanta de esto, por Dios, que asco Esas empalizadas de madera, que feas, por Dios Vale, toma Vale, tengo gente sin hacer nada, ¿no? Vale Ya estaría, chavales Eh, no puedo darles órdenes Hay que esperar que lleguen, ¿no? Del ataque Joder ¿Cuántas piezas tiene esto? Por Dios Pero por Dios, ¿cuánto? No me da el dinero, ¿eh? No me da el dinero, tú Alucina Dios, qué cantidad de arqueros Gracias Las cosechas Suelta Dinero Dinero No hay mucho, ¿no? No hay mucha colecta Estaría guapo Una Un NPC Que recolecte el dinero por ti ¿Sabes? Me gustaría bastante eso Bueno, pero cuántas What the fuck Pero, gente Pero cuántas piezas tiene el barco Por favor Estoy Estoy alucinando, ¿eh? Estoy literalmente alucinando Le acabo de dar dos sacos de oro enteros Vale, vienen bichos Corred, 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 corred Ah, me cago en su putísima vida Esto lo explica todo Eso lo explica todo Qué hijos de puta Eso no lo sabía, ¿eh? Que los monstruos te robaban Los trozos de madera No tenía ni idea Que eso podía ocurrir Qué hijos de puta ¿Dinero? No han cosechado todavía, ¿no? Eso lo explica todo, hermano Hostia, todas las tropas Que hay aquí, ¿no? Claro Eso lo explica todo, tío Pues habrá que atacar A la derecha, ¿eh? Habrá que tumbar el muelle Y... Y ya el barco ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja, gente? Igual tengo que ampliar aquí Vamos a tumbar ya esta caseta Porque no me deja atacar a la derecha Dios, qué bonito es este juego, tío De verdad, es increíble Adiós, leprosillos Lo siento Lo siento, amigos Son negocios No me deja atacar a la derecha ¿Pero por qué? Tengo todas las tropas en la izquierda Pero no me deja atacar aquí ¿Cuál es la razón? No sé cuál es la razón No sé cuál Bueno, vamos a echar abajo todo el bosque Vamos a echar abajo todo el puto bosque Me da igual Colonización se llama, ¿eh? ¿Atacan? ¿Atacan? Sí No se ti No seому Me da igual No se, te ab bartoso Hay más enemigos, ¿vale? O sea, irán saliendo más enemigos a medida que pasen los días Y se nos haga más tarde En las islas y demás Porque ahora mismo, en los primeros días de la isla Estamos en el día 15 ¿15 yo? A partir del 20 Y el 30 y tal, empiezan a salir Tropas más tochas Porque hay un leproso aquí Empiezan a salir tropas O sea, enemigos tochos, creo, ¿eh? Algunos voladores y todo O sea, está guapo Me sabe mal esto, tío Pero bueno, ok ¿Por qué están todas mis tropas aquí, tío? ¿Alguien me explica por qué están todos mis caballeros y mis tropas aquí? Es que están los cuatro caballeros en la izquierda O hay dos, nada más No, están Están los cuatro aquí ¿Cómo les puedo mandar al otro lado, tío? Es que no sé cómo mandarles al otro lado Tendría que ser con la campana, coño Hostia, más dinero, tío Se me cae Se me va a caer todo el dinero ¿Por aquí no había un leproso? Ven por culo Y más adelante Y más adelante te hace falta mejorar a tope Se va a ir complicando, supongo Espero A ver si termino esto de una puta vez Vale, listo Vale, listo Coño, acostado, eh ¿Puedo atacar? Está bugueado Tiene que estar bug Tiene que estar bug No lo entiendo Algo falla, eh Gente, algo falla No lo entiendo Es que quiero atacar a la derecha No lo entiendo, eh De verdad que no lo entiendo No lo estoy entendiendo No me deja atacar Quiero mandar a mis tropas A atacarle el puto muelle, tío Pero no me deja No lo entiendo Tendría que acercarme yo Y que se active o algo No, no O sea, no hace falta eso Joder, qué pesado, hostia No me deja atacar No lo entiendo Es que están todos los caballeros En la izquierda ¿Qué hago? O sea, es como si no tuviera caballeros De este lado Espérate Espérate que igual tengo que contratarlos Igual ni están contratados Muy capaz, eh ¿Juraría? ¿Te lo juro? ¿Juraría que yo tenía tíos de esos? Soy imbécil Soy imbécil Soy bastante imbécil Ya está No estaba entendido Yo decía No pasa nada O sea, no entiendo Está bugueado Tiene que estar bugueado Ahí van Uno Claro, tío Y otro Tiene que estar bugueado Porque tiene ese color rojizo El número de Del 46, ¿no? ¿Eh? Vale ¿La campana dónde está? Allí Vale Pero no puedo todavía, ¿no? Ah, sí que puedo Vale Ponéis el barco aquí, ¿no? Ok Y puedo irme ya Pero lo mejor va a ser Sacar el faro E irnos Vamos a sacar el faro Y nos vamos a ir, ¿vale? Ahora sí Bueno Ahora llegarán Convertirán a los arqueros En tropas En arqueros de Soldados Y atacaremos Mira este Este arquero solitario En esta torreta Da toda la pena, ¿eh? Da toda la pena el cabrón Tengo muchísimos Arqueros Muchísimos Coño ¿Qué ha sido eso? ¿Qué viene por allí? ¿Qué viene un puto boss o qué? Que ha sido ese gruñido Hostia Levantad esto ya No tengo torre aquí Me calenté con las murallas, ¿no? Vale Tengo mis arqueros Aquí No viene nada todavía, ¿no? Da tiempo Da tiempo Da tiempo Da tiempo Mucha peña El gordete Un gordete ¡Onda! A tomar por culo A tomar por culo, crack Ahí empiezan a venir Los tochos, ¿veis? Ya empieza a calentarse El asunto, tío Con los arqueros mejorados Duran muy poco, ¿no? El gordete Hostia, vaya guantazo Me he equivocado, ¿eh? Jeje A ver, hasta atacar Me he equivocado, ¿eh? ¡Eh! Que no esté escurado del todo ¡Loco! ¿Hola? Menos mal Menos mal Espérate Que necesito recolectar dinero, ¿eh? Antes de ir para allá ¿Qué es esto? Ah, ¿puedo levantar un portal ahí? Ah, ¿puedo levantar un portal Donde dejo la estela? No lo sabía ¡Qué bueno! ¡Qué fuerte! Vale, vamos para la derecha Levantamos el faro Y nos vamos ya Come un poquito Me gusta lo de la casa de... De aldeanos Eso no estaba en los otros Newlands En los otros Kingdom Cuando rompías los campamentos Ya está Te jodías, creo Ya no había forma De conseguir tropas Si no me equivoco O sea, la liabas Ok, ya recuerdo Ok, corre el hipogrifo Es lo que aguanta, tú Tienes muchísima energía Mis tropas han llegado ya La madre que nos parió Puedo construir el portal ¡Qué bien eso, eh! Me mola mucho eso Donde dejas la estela del portal Puedes crear uno ¡Qué guapo! Eso está muy... Pero que muy bien, eh Muy perrón Eso está muy perrón Estáis a tope, ¿no? Sí Ay, creo que en el primer Kingdom Si te pegan los enemigos Te quitan la corona de una Creo que no te quitaban oro Aquí creo que te van quitando el oro Hasta que ya te quitan la corona, ¿no? Creo que aguanta Este es el portal más fuerte, eh Diría que es hasta más fuerte Que la montaña Es más fuerte que la montaña, ¿verdad? Vale Perfecto, ya está Ya podemos irnos El faro lo que hace Lo expliqué antes, ¿no? Es que cuando vuelvas a esta isla No tengas que mejorar el barco otra vez Sí, me deslojes en tierras y ya Eso es muy bueno La verdad Porque si no tienes que dejarte una puta pasta En sacar el barco de los huevos Vale Reunidos Reunidos Y nos vamos Que ganitas tengo de conseguir el hierro Y ya Que la cosa se ponga chunga, eh Quiero que la cosa se ponga complicada, eh Me apetece mucho que se ponga difícil Vale, ahí están las tropas Eh, necesito más dinero, eh Quiero que empiece la cosa a complicarse, eh Que se ponga la cosa perrona, perrona ¡Oño! Hablando de cosas complicadas, eh Hablando de cosas complicadas, tú ¡Hostia! Hablando de cosas complicadas No Ay, perdón No esperaba esto, eh Hablando de cosas complicadas ¡Hostias! ¡Ay, Dios mío! No, no me atacarán aquí a esto, ¿no? Ah, vale Iba a decir, no me robarán las monturas, ¿no? Hostia, me han reventado la muralla exterior izquierda No me he dado ni cuenta Es que han venido dos golems, tío ¿Para qué hablo, joder? Quiero que se complique la cosa Cállate, gilipollas Hombre, a ver En mi defensa diré Que tenía que haber tenido ya La mejora de la torre Hace rato, eh Tenía que haber tenido La mejora de la torre O sea, de la muralla exterior La tenía que haber mejorado Hace rato ya Me he confiado ¿Dónde puedo levantar otra vez? ¿Era esto? No, esto es una torre, ¿no? ¿Dónde era la muralla, coño? ¿Era esto? No sé, pues ahora quiero levantar todo esto, gente ¿De dónde han venido? ¿Cómo han venido por la izquierda? ¿Pero si ha roto la montaña? ¿He roto la montaña, gente? ¿Cómo es posible? Oye, ¿y mis constructores? Ah, están todos embarcados ya, ¿no? Están todos embarcados Eh, pues yo no puedo irme así, eh Yo no puedo irme así Yo tengo que dejar las cosas bien hechas Qué liada, loco Qué liada, tío Qué liada, tío Lo de la izquierda Pero es que me extraña ¿De dónde cojones han salido? ¿Dinero? ¿Será que la montaña Digamos que la deshabilitas Durante un tiempo solo? Y luego se vuelve a construir O sea, se vuelve a abrir Puede ser, ¿no? Puede ser ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me deja por la niebla, o qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Se ha abierto la montaña otra vez ¿Qué ha sido este teléfono extraño? Oye, levantad esto ya, eh Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir Creo que es una locura quedarme, eh Nah, me voy, me voy, me voy Me voy antes de que se líe Me voy de aquí Van las tropas para la izquierda, eh Hay que irse, gente Me pese mucho, me pese Me voy No, me voy Ya, ya, ya Bueno, hay que volver Yo creo que no hay que volver aquí, eh Creo que a esta isla no hay que volver 40 de 8 Aquí lo he hecho todo, eh Aunque el chef lo he perdido Y aquí me falta uno Y ahí me falta el perro Eh, eso es el oso, eh Eso que está en el centro es el oso Lo de abajo no sé lo que es Y lo de abajo a la derecha tampoco sé qué es Y arriba no sé nada Hay que ir aquí Vale Construimos el asentamiento Y chapamos Vamos a darnos prisa Que la cosa se está poniendo fea La cosa se está poniendo Bastante fea Vale, quítate unos cuantos árboles Por favor Árbol ¿Algún cofre de oro? No hay cofre de oro, tío Nada, lo dejamos ya Estás probando a ver si encontraba Un poquito de oro Hostia, generar oro ahora Va a ser complicado, tío Vale Pues lo dejamos por aquí, mis panitas Capitulazo, ¿eh? ¿Verdad? Yo pensé que las montañas se destruían para siempre Pero no Parece que las deshabilitas un tiempo Y ya está Se empieza a complicar la cosa Espero que os haya gustado Nos vemos, chao ¡Gracias! 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 Gracias.